El vídeo que están a punto de presenciar es muy interesante porque nos evoca el tipo de ambiente que se encuentran los soldados de la 3ª Brigada de Asalto ucraniana. Recordemos que estamos ante una de esas unidades míticas del ejército ucraniano, una unidad sumamente nacionalista y una unidad que ha tenido un papel protagonista en la defensa y en el ataque en torno a la ciudad de Vahmut. Y ahí veremos el tipo de acciones que llevan a cabo y el entorno en el que se mueven. Comencemos. Vemos lo que parecería fuego de supresión, un fuego de supresión provisto por alguno de sus compañeros que está detrás de ellos. Y vemos cómo lleva algún tipo de M16. Fijémonos cómo acaba de capturar un AK-74 silenciado de algún combatiente. Parece incluso una versión oriental de Alemania oriental y ahora lo está usando con el silenciador. Fijémonos cómo están aprovechando los escombros, la neblina matinal para intentar o quizás incluso podría ser humo, no estoy seguro, pero en todo caso lo están aprovechando para desplazarse. Y fijaros cómo va cargado el soldado, no están en una mera operación de asalto, por la impedimenta que lleva nos indica que está en una operación de patrulla, de reconocimiento un poco más larga. Si no, no llevarías todo ese peso encima que te quita maniobra, sobre todo a la hora de limpiar un espacio. Es decir, parece que estuvieran patrullando una zona de nadie sobre todo y haciendo un reconocimiento de las posiciones enemigas. Fijaros cómo lanzan una granada. Es decir, granadas y fusiles para limpiar constantemente las posiciones enemigas. Cualquier lugar donde, fijaros, todos los escombros lo... Morteros. Es decir, todo apunta que está en una suerte, fijémonos bien, vamos a darle un poco de nuevo para atrás. Todo apunta que está en una zona de nadie donde el enemigo tiene sus morteros y sus zonas de destrucción preplanificadas. Y si observa fuerzas enemigas, pues utiliza esos elementos, ¿no?, para hacer fuego sobre las mismas. ¿Cómo están los árboles? ¿Cómo están esos depósitos completamente horadados? Es decir, todo nos indica que esto es una zona de fuego de morteros, incluso de artillería. Está todo lleno de cráteres. Imaginaos para el sol haciendo un reconocimiento aquí lo que es no saber de dónde te puede salir alguien, de cualquiera de estos escombros, de cualquier túnel escondido debajo, que seguro que hay unos cuantos. Entonces, ahora vemos cómo les llueven morterazos. Más morteros. Fijaos qué paisaje, es impresionante. ¿Cómo suena de fondo? No hay un edificio en pie Nada Ahí han disparado Ahí han disparado Ahí parecen haber disparado algún tipo de arma antitanque Desde el interior, ya veis todo el humo que levanta De la fuerza Por eso hace falta Bazucas, armas específicas Pensadas para ser disparadas desde el interior de edificios Como el Carl Gustav, por ejemplo Si no, pues lo que provocan es ese tipo de situaciones E incluso puede llegar a ser muy peligroso Si estás cerca ¡Hop! ¡Hop! Gracias por ver el video.